En un sector ubicado en mediaciones de la sequía Las Mercedes, aquí en Valladupar, una nutria fue agredida salvajemente por sujetos desalmados, quienes le causaron la muerte. La alcaldía de Valladupar lamenta profundamente el acto cruel en donde una nutria de río es agredida brutalmente hasta causarle la muerte. Cabe anotar que estos hechos se presentaron el día 21 de octubre en la sequía Las Mercedes y de manera inmediata, Corpo Cesar, como entidad responsable, notificó a la Policía Ambiental, quienes se acercaron hasta el lugar a realizar labores de patrullaje e investigación para dar con los responsables. Este caso se encuentra en manos de la Fiscalía. Y para fortalecer el proceso de investigación, la Administración Municipal ofrece una recompensa de hasta 2 millones de pesos por quien dé información que nos permita dar con la captura y judicialización de los responsables de este hecho. Hacemos un llamado a proteger los derechos de los animales y a no hacer parte del silencio cómplice que vulnera su integridad. El trabajo es muy importante que los mujeres y el amor, ¿cierto? Eso se ve que lo agarró a alguien, mudó por ahí por la cabeza. Así matan a mí. Todas. Porque ya estaban todos jodidos. ¡No te ayudas! ¡Tú no te estabas cambiando! El diachismo es una gente paga La anuncia